Hola a todos, bienvenidos a las Noticias Culturales. Hoy quiero que hagamos una reflexión en torno a las fake news y a la postverdad. Resulta que en horas de la tarde, varios medios de comunicación, incluidos nosotros, publicaron la muerte del lingüista y filósofo estadounidense Noam Chomsky. Y al rato salió la esposa a desmentir este rumor. De hecho, publicó un chat en el que conversaba con un ex investigador de la Universidad de Massachusetts que había sido compañero de Chomsky, de apellido Santana, en el que decía no, él está bien. Al intelectual estadounidense Noam Chomsky se le dio de alta de un hospital en la ciudad brasileña de Sao Pablo y seguirá su tratamiento médico en casa, informó el Hospital Beneficiencia Portuguesa. Pero ¿dónde está lo curioso y digamos que lo irónico de todo este asunto? Y es que Chomsky ha sido uno de los grandes pensadores de la postverdad. ¿Qué es la postverdad? Es la manipulación de la realidad para crear nuevas verdades y con eso moldear los pensamientos de las personas, es decir, las fake news, inventarse verdades a partir de hechos que no son totalmente ciertos. ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué es lo que dice Chomsky? Que durante las últimas décadas el ser humano se ha vuelto más solitario, ha dejado de ser gregario, como en una época hace ya varios siglos, en el que vivía en comunidad, se protegía en comunidad. Ahora la idea es que uno vive solo, se las arregla solo, mejor dicho. Cuando se crea una nueva verdad a partir de la manipulación de los hechos, esa manipulación se replica y esa verdad se replica y uno que está solo se une a esa comunidad de gente que está replicando. Eso es supremamente peligroso, por supuesto, porque desinforma y porque nos da percepciones equivocadas, pero más allá porque manipula al que está recibiendo esas afirmaciones. Pero ese no es el único gran postulado de Chomsky. Tiene también varios en los que ha sido disidente de las políticas de Estados Unidos. El primero durante la guerra de Vietnam, en la que directamente le dijo a Estados Unidos que no era correcto atentar contra los derechos humanos ni apoyar a Vietnam del Sur con todas las armas que le estaban enviando. Y el segundo tiene que ver con algo que en este momento está muy vigente, que es la ocupación de Israel en Palestina. El primero en señalarlo fue, por supuesto, Chomsky y en un libro en el que aborda la relación entre Estados Unidos, Israel y Palestina, dice que Estados Unidos como potencia mundial ha debido manifestarse en contra de esa ocupación, compara esa ocupación con el apartheid y además lo asemeja a la ocupación nazi. Moraleja de todo esto, no le crean todo a la gente. Siempre pongan todo en duda, evalúen, rectifiquen y no caigan en fake news.